¡Hola amursi a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. Estamos por aquí con otro vídeo como todos los días, ya sabéis que aquí nunca fallamos, tenéis vídeo de reacción diaria y hoy además es a una batalla muy importante que se acaba de dar hace nada y que pues bueno, es bastante relevante, ¿no? Estamos hablando de la final, de la final nacional de Argentina de Red Bull Batalla, la batalla que enfrentó a Jesse Pungaz contra Larix y que oye, si no la habéis visto, os la dejo por aquí con mi reacción, es muy interesante, el resultado en sí de la nacional es algo que yo no me esperaba para nada pero que la verdad que pues está muy bien, o sea, está de locos. Así que nada, os dejo con el vídeo, eso sí, antes de empezar, deja un buen me gusta, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué contenido os gustaría que reaccione porque este canal es mío pero también es vuestro. Así que ya sabéis, un besito. ¡Dos, uno! Llegó el punga que cuando rapea hasta el último se excita, no me afecta la humedad, se deshita, cuando yo llego se pica, a ver qué hace la máquina cuando el instrumental no es una maquinita. ¡Ay! Si yo estoy en mi casa, instrumental, beatbox, vienen los tiempos de la plaza. No tenés mi cultura, beatbox como éste, en la sin escritura. Este chabón es una decepción y no puede contra mí, yo soy el tipo de... Este tiene nervios desde el embrión, reflegar que es tu casa es ser un mal anfitrión. ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Ok! Es lo que dice este muchacho, la cosa es seria, cuando empiezo a rapear este se va a morir de isteria. Lo hago por el ant y por la feria, en la risa haciendo flow parece que padece esquizofreña. ¡Hay un personaje, uno la derrota y el otro la gloria! Pero voy a quedar en la memoria, por esas rimas él me odia. ¡No muero en la isteria! ¡Hoy vivo la historia! ¡Dios! Yo lo parto, lo parto, mi mano arriba porque saben que lo parto Vos sabés que soy un astro, te moves y pareces un lego siendo Michael Jackson Soy un lego, eso es una destreza porque aprendí de la vieja escuela de piezas Veo que el ego empieza y mi juego es cortar la cabeza Que empiece por esta primero, le voy a demostrar que yo sí que soy sincero Al pieza lo respetás pajero, pero se volvió streaming y se puso a insultar a otro rogero Adiós, hola, viva el pieza Este señor, ¿querés ser crítico de opinión? Al parecer quiere que yo lo castre Este Michael Jackson, ahora briso como el sol Puede ser de la gente que no soporta la opresión, lo mató con acción Y no me hables de pieza que yo soy la pieza que le falta a tu hip hop A mi hip hop no le falta pieza guachín, pero querés una acción como un gil Yo la acción social a la hora de exigir, le gano a tu acción Sin ser un Wall Street Ok, ok Vamos, ahora que vienen ya los minutos, ¿no? A ver Y se lo damos en 3, 2, 1 Ahora bardea el pieza hacia el quebrado Y todo el evento bardeó a la voz como un tarado ¿Sabés lo que hice yo? El año pasado, cuando hubo un error, me quedé callado ¿Sí? O no veas los pasos que hizo cerca Ahora lo niega, es un careta de mierda En octavo no respaldaste lo que decías Ahora me insultaste y el respeto que tenías No me sirve Dijiste que me respetabas porque era un hombre libre Llegaste la puerta sin haber tocado el timbre ¿Me sigue respetando? ¿El desinvisible? Todavía no lo sé Pero hermano, te gano igual que Che Yo soy el tipo que trae la evolución Para tu intento de farsa, yo soy la revolución Y ese aprendizaje en silencio Como un monje desde los comienzos Tu materia fina, yo soy material denso Siempre voy a representar lo que yo pienso Última Argentina es un sentimiento Donde las rocas cantan himnos al sedimento Dios Donde la mentira no puede ser lo cierto Donde queremos más bosques y menos desiertos Muy bien, cierre A ver Quiero sobre todo que ha sido como muy O sea, no ha estado mal el minuto Pero ha sido igual poco frontal, ¿sabes? Le ha faltado un poquito de ataque, yo creo Un poco de ataque ¡Dios! ¡Dios! Muy bien, Jessy Muy bien, Jessy Muy bien el Jessy, ¿eh? Mejor que el Arrix, la verdad Mejor que el Arrix Mucho más frontal Más ofensivo Más, ¿sabes? Muy bien Hermano ¿Quieren que se pudra? Dale, guacho Que se pudra A por todo Es el último round Esta es la batalla de tus sueños, amigo Mano al aire Ahí va Y se lo damos en... Tres, dos, uno Yeah, yeah Entro, estoy tranquilo Pa' que vean que yo lo suelto divertido Yo tirando freestyle con mis amigos Y él practicando como bailar en fiesta Siendo introvertido A ver, guacho, en la selva Yo te juro, te voy a partir las piernas Te respetaría si dijeras cosas ciertas Si no hicieras esto y te tiraras un airtrap ¡Dios! Eso sería hip hop Cuando rimo, vos sabés que hora yo vine a hacer el gol Mi primera final Y salgo campeón Tengo muchos paralelismos con Almirón ¿Qué es? No entendí ¿Vos tenés la mente decrépita? Y no me hables de mérito Mi RAM tiene más dígitos que tu tarjeta de crédito ¡Siga, siga! Soy el campeón Lo mato con improvisación Notas que yo ya no tengo voz Les dejé todo lo que tengo y ahora va mi corazón ¡Dios! No, muy bien, Jessy, eh Madre de Dios, muy bien Muy bien Tío Hay una cosa que me está rayando mucho de la final, tío O sea, hay dos cosas en concreto Que me están rayando mucho de la final La primera y la más importante es Hay dos opciones O el público estaba callado Que lo dudo muchísimo O Segunda opción Que yo creo que es esta Creo que Red Bull No ha puesto como bien O no le ha dado mucho volumen Al micrófono de ambiente del público ¿Sabes? Es que se les escucha muy poco, tío Me falta mucho ambiente por ahí, ¿sabes? O sea, al final del año pasado El Mecha 7z, tú lo ves Y se escucha un montón al público Y es clave ¿Sabes? O sea, prácticamente se escucha como le paran la batalla en medio del minuto a Mecha varias veces Me falta mucho eso, eh Me falla mucho Me está fallando mucho a la final eso Que no se escucha al público, tío Y el público es que mola que se le escuche Es clave para mí, ¿sabes? Al instante El carbón que se hizo en el diamante Su ciudad en la espalda es muy interesante Yo voy a ganar con mi ciudad por delante ¿Vale? O no se lo digo yo Muy bien La mona Jiménez no se subió Porque tenemos monos que se dedican al hip hop ¿Subo la mona y no gano? Que no, jaja ¿Qué? ¿Qué cliché? Voy a pescarte como un ceviche Filosofía de Nietzsche Si estoy tirando cifers Hasta en la barra boliche ¡Vale! ¡Vale, Larry! Siento que ahora lo jodo y lo sé Almirón ¡Qué mal se le ve! Haciendo el campeonato Soy Guillermo Farré ¡Muy bien! Se queda diminuto Que boca, punto A vos no te da, punto Yo soy Talleres Belgrano, el instituto ¡Muy bien! Y Almirón Que viniste porteño a Córdoba De Gran Mirón ¡Hermano! ¿Acaso no lo sabes? Nombraste tu ciudad con el pirata Córdoba ¡Muy bien! Nada, muy bien, Larry Se ve muy bien O sea, para mí hace un minuto muy bueno El minuto de respuesta este Pero igual creo que no le da Porque Jesse es que está muy bien Y es que no falla No falla nada, Jesse Está muy buena batalla por parte de Jesse La verdad Vamos a ver el veredicto O sea, a ver si es que gana Jesse Pero bueno, vamos a ver cómo No tengo nada más que decir que gracias Los amo, guacho Hoy fue un día lleno de felicidad para mi vida Muchísimas gracias Y gracias vos también, la concha de tu hermana ¡Qué pedazo de batalla! A mí es que íbamos a dar un batallón Por favor, vengan uno de cada lado Chicos, acá adelante conmigo Vos juegas y vas Dejamos los micrófonos Dame tu micrófono, Larry Los dejamos los tres en el piso Para no, no Porque yo ya me veo Yo ya me veo pateando un micrófono Si pasa cualquier cosa No, no, no Jurado Gente Si me acompañan A la cuenta de Diez Nueve Guau, se ve el Jesse está Mirar al Jesse, eh Bueno, Larry también Guau, es que están los dos Guau ¡Qué bonito! No se lo creéis, tío, eh ¡Qué bueno! Qué pena por Larry Pero qué bueno por él Joder Pues gente Jesse Punga Campeón de Argentina Ha dado la sorpresa A la campana totalmente Y va a estar representando En la final internacional De este año Así que mucho, joder ¿Qué tal? Nada, gente Hasta aquí ha llegado Mi reacción a la batalla De Jesse Punga Contra Larix Como digo, muy inesperado Que Jesse Punga Haya sido campeón nacional De Argentina La verdad que pues Por lo menos entre mis pronósticos No entraba como opción Pero oye Qué bien también estas sorpresas Qué bien el nivel Que ha dado el bueno de Jesse Creo que en esta final Lo hace muy bien Pero es que aparte Por ejemplo La batalla contra Klant También lo hace muy bien No sé Creo que ha tenido un desempeño Muy bueno a lo largo De toda la final nacional Así que desde aquí Le deseo toda la suerte Del mundo Para la final internacional Que se va a realizar en Colombia El día 2 de diciembre Un besito y hasta la próxima chavales Adiós